¿Qué tal gente? Bienvenidos a RGA Studio. Hoy les quiero mostrar un video de cómo cambiar en AFIP tu nombre de monotributo. Es decir, si tengo un negocio y la factura está saliendo con mi nombre, por ejemplo, Ramiro Husty, y quiero que salga con el nombre del negocio, lo podés cambiar en AFIP. Sería tu nombre de fantasía. Vamos a las pantallas que te explico cómo hacerlo. El primer paso es entrar AFIP con clave fiscal y quit. Le damos clic, clic. Vamos a Mis Servicios, apretamos Control F, ponemos Sistema Registral, apretamos clic acá. Vamos a lo que es Registro Único Tributario, apretamos Ingresar. Acá tenemos todos nuestros datos del monotributo, pero más abajo de todo dice Puntos de Venta, Modificar Datos, Nombre de Fantasía, por ejemplo. Mi nombre de fantasía es Contador Ramiro Husty. Un poco a la antigua, lo debería cambiar, pero bueno, es lo que hay. Y acá tienen lo que es Punto de Venta, en caso de que quieran cambiar algo. Por ejemplo, Agregar Punto de Venta y ponen acá Punto de Venta, Modo de Facturación, eligen la correspondiente y Nombre de Fantasía. Acá, por ejemplo, ponen, no sé, tu negocio online, en caso de que vendan algo cosas online, tu comida rápida, tu cancha de fútbol, en caso de que jueguen al fútbol, etc. Y ahí van a tener un punto de venta asociado con un nombre de fantasía directamente lo que ustedes elijan. Comentenme a ver si tienen algún problema con respecto a esto. Este video me lo pidió un suscriptor, así que también aprovechen en la caja de comentarios si quieren que haga algún video de algún tema particular o si tienen alguna duda y no saben cómo solucionarlo. Aprovechen la caja de comentarios que yo en base a eso voy también subiendo videos. Sin más que decir, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!